Continuamos con Brújula Internacional Pocos laicos conocen tanto el Vaticano como Orlando Molina, quien ha sido político venezolano, profesor universitario y es un conocedor a fondo de lo que es la política ahora, sobre todo el Papa Racismo, pero también muy amigo de quien es el canciller del Vaticano, que fue aquí el anuncio apostólico. ¿Cómo está el Vaticano en este momento? El Cardenal Prieto, con muchas dificultades, con los problemas traversales, las temáticas traversales, la pederastia, la carta del Monseñor Vigano, el anuncio en Washington, los problemas del aborto, las cuestiones anticonceptivas, etc. Está muy complicado. Y el tratado que hicieron provisional con China. Por eso es una buena apertura hacia China, para los católicos chinos que estaban en la clandestinidad. Claro, pero eso trae problemas con la conferencia de Picopales de África y con la conferencia de Picopales de Asia. O sea, la cosa no es tan fácil, pero esa es la labor del Papa. Y Francisco está haciendo una verdadera revolución en la iglesia, ¿no? Extraordinaria, sí. Yo prácticamente, de acuerdo a mi concepción, claro, es muy difícil, embajador, analizar rápidamente una gestión a nivel del mundo planetaria del Papa Francisco en unos minutos. Yo voy a tratar de ser muy esquemático. Me voy a permitir la licencia, embajador, terminando el programa, mi intervención, de dar un teléfono y un correo para las instituciones o invitados y televidentes que quieran ampliar este tema que es tan vulnerable. Por cierto, hay una comisión especial de nueve grandes sabios que están tratando de reformular la iglesia católica. ¿Has tenido contacto con alguna relación con ellos? Sí, de los nueve, lo que llaman el G9. Son nueve cardinales que hace más de tres años están trabajando en la reforma de la... De esos yo conozco a tres. He conversado con tres de ellos, ¿no? ¿Qué visualizan para la iglesia del futuro? Bueno, mira, la gestión del Papa en estos cinco años, de acuerdo a mi percepción, se basa en tres principios fundamentales. En primer lugar, la introducción del laicismo, del laico. Esa introducción significa que el Papa va en contra del clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Bueno, es de hace doscientos, trescientos años que predica la tesis de que el sacerdote es el centro de la iglesia católica. Contra la tendencia del Papa, que dice que el Papa es el feligrés, el laico, que es el centro de la iglesia como tal. Y son los sacerdotes, el clero, que está al servicio de los fieles. No los fieles al servicio del clero. Ha incorporado muchísima gente a todas las comisiones y trabajos dentro del Vaticano. Otra segunda visión del Papa es la incorporación real, no discursiva, de la mujer. Y la tercera es la reforma. En la reforma... ¿De la liturgia o del dogma? No, reforma orgánica, de la estructura orgánica... Administrativa fundamental. Administrativa de la iglesia. Pero eso implica también, evidentemente, en la letra pequeña, yo he tenido que estar ahí, algunos aspectos doctrinarios y algunos aspectos de la teología. Yo he tenido la suerte que me ha llegado documentos de parte de la reforma, conversaciones que he tenido con gente cercana a ese proceso y con filtraciones que ha habido de esta reforma. ¿Pero cuáles son puntos así que puedan señalar? La reforma, en la letra pequeña, le va a permitir al Papa, en primer lugar, incorporar y nombrar cardenales laicos, casados o viudos como cardenales. Y con la posibilidad de que puedan entrar al cónclave en primera instancia con derecho a voto, pero no con voto. Más adelante, de acuerdo a las consecuencias que se perciban, serán electores con voto y voto. Eso significa que dentro de un par de años, no sé si este Papa Francisco vea eso o el que venga, puede ser elegido un Papa civil. Que eso no es una cuestión doctrinal, una cuestión de fe, una cuestión teológica simplemente de... O sea, necesariamente no ordenado sacerdote ni obispo. No, no, puede, una vez que el día puede ser preordenado. Pero, y es muy importante recordar, porque San Pedro y todos los santiagos fueron hombres casados y fueron civiles, no eran sacerdotes. O sea que es posible que el matrimonio llegue a los sacerdotes. Lo cual evitaría muchos problemas. Inclusive, en estos momentos, hace tres semanas, la iglesia, la conferencia episcopal de Bédica, oficialmente ya le pidió al Papa que estudiara realmente la incorporación de sacerdotes casados, o de laicos casados al sacerdocio, porque hay un problema grave en cuanto a las vocaciones. El segundo punto, embajador, es la incorporación de la mujer. Y el tercer punto, embajador, es la reforma. La reforma también trae, en la letra pequeña, la posibilidad de ordenar diaconesas. Eso significa diaconesas que en un momento determinado, más que todo, van a estar en África y en Asia, que pueden administrar los sacramentos, pero en un momento determinado también pueden decir la misa. Porque el diácono es el que está un poco antes el sacerdote ya conservado. El sacerdote, no. Pero podría decir misa, repartir la comunión. Claro. Administrar los sacramentos. Eso le da puerta abierta para que mañana o pasado mañana, también entonces, dentro de no sé cuántos años, mujeres pueden ser ordenadas, sacerdotisas. Otras iglesias como la Anglicana las tiene, ¿no? Claro. Y algunas iglesias cristianas también. Efectivamente. También la reforma, el Papa puede nombrar en un momento determinado a estas cardenalas en dos ministerios o dicasterios que tienen mucho que ver con la vida permanente de la iglesia como tal. Que es el dicasterio de la familia. Y qué más que puede ser una cardenala, ya sea laica o sea religiosa, pero más que todo laica, que puede entender lo que sociológicamente significa la familia. Algunos señalan eso, que un sacerdote que no tiene familia difícilmente puede crear doctrinas sobre la familia. O sea, psicológicamente, sociológicamente lo que le diga la familia. O sea, son cambios fuertes. Son cambios fuertes. No solamente administrativos, sino también doctrinarios. Y en la parte económica puede nombrar una cardenala que dirige a la parte económica de la iglesia. Esto, por supuesto, eso trae consecuencias. Ahora, ¿qué está haciendo de esta reforma? Hay tres versiones. Las tres versiones que están corriendo, en el fondo es la misma, pero hay diferentes matices. Y esos matices significan o representan tres escenarios posibles. El primer escenario... Dejémoslo para más adelante. Vamos a un corte porque tenemos organizaciones comerciales. Hablamos los tres escenarios y también sobre el tema que es muy importante de Venezuela dentro de este contexto con las nuevas dos cardenales que tenemos y la situación que se presenta. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!